Bueno, las charlas se refieren a todo lo que es los derechos de las personas con discapacidad, tanto acá en la Argentina como lo que establece Naciones Unidas. Hablamos sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde las reglas están por encima de todas las leyes argentinas, tanto municipal, provincial y nacional. También hablamos sobre la Ley de Enfermedades Raras, que es la 26.689. También sobre células madres, cuál es el origen, beneficio y también realizamos las videoconferencias. La verdad que todo esto es muy satisfactorio. Mucha gente acá en La Rosa, a las cuales se llevan toda la información. Y lo importante de todo esto es que supieron cuáles son sus derechos. Es una charla que tiene que ver con todos y que, bueno, para nosotros es un orgullo que desde casa del Senado, del Departamento Belgrano, podamos poner a disposición de todos, más allá de algunas cuestiones que por allí hemos escuchado decir que tienen que ver con cuestiones políticas, por supuesto, cuestiones políticas que tienen que ver con la salud pública. O sea, esto sería bueno de ir generando mayor participación por parte de la ciudadanía, porque esto no es de interés para una familia, no es de interés para una persona. Esto es de interés general. Tiene que ver con la salud pública de nuestros habitantes. Sigamos trabajando en este sentido, todos juntos y tirando para el mismo arco. Pasaron las elecciones ya. Terminamos la parte política. Ahora todos, absolutamente todos, pongámonos la misma camiseta, que como siempre digo yo, es la camiseta de la gente y patiemos para el mismo arco, tratando de conseguir las soluciones y las cosas que cada uno de los ciudadanos nos reclama y nos solicita día a día. Bueno, contento por esta invitación que había recibido. Y bueno, me voy muy feliz porque la gente ha acudido y la verdad recibo el cariño de toda la gente porque ha recibido toda la información que deseaba tener.